Día 25 de abril del 2003 que corría Mataron a un comandante como no lo merecía Le tendieron la emboscada de frente no se podía Se dirigía a su trabajo a Ciudad Renacimiento Dijo a su esposa y sus hijas tengo un mal presentimiento Pensó de tanta alegría que ellos estaban viviendo Cuando la troca paró para poderle quebrar Fue cuando los criminales no lo dejaron pasar Tirándole a quemarropa sin poderles contestar El 6 de enero decía quiero gastarme la lana Quiero que traigas de Arcelián a la tropa calentana Pa' que me alegre la vida tomándome un bucana Reinaldo Lozano Cruz Donde quiera te luciste Atrapando criminales a todos los detuviste Con tu piel cuerno de chivo Cuantas hazañas viviste Mule Bar López Portillo No lo verás ya pasar El sucheroki del año Cuando se iba a trabajar Siempre muy bien arreglado Y con personalidad Los órganos también lloran Esa tragedia fatal Fuiste enterrado allí mismo Por decisión familiar La costa chica te extraña Pues fue tu tierra natal El 6 de enero decía Quiero gastarme la lana Quiero que traigan de Arcelián A la tropa calentana Pa' que me alegre la vida Tomándome un bucana